Muy buenas chavales, soy Camelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios actualizados para Solís en este 2024 Amigos, tenemos de equipamiento la P90 y la Ita 12L Con la P90 vamos a ir con la mira que nos dé la gana, solamente tiene miras 1.0, así que eso es una castaña De cañón le vas a ponerle cañón ampliado, ya que esto lo que te hace es que te da un poco más de daño Justamente en este arma tiene muy poca, así que le viene perfecto y además no tiene nada de retroceso Y le vas a meter el láser, para que nos ayude cuando vayamos a apuntar, ya que nos ayudará a apuntar mucho más rápido Vale, con la Ita 12L le vas a poner la holográfica A, o la mira que no se dé la gana Y el láser, gente, si os gusta la mira de hierro de esta escopeta, poned la mira de hierro Lo malo, que es una mira de hierro que te da bastante poca visión, vale Pero bueno, hoy en día las escopetas, todas con mira de hierro si puede ser Con la SMG tenemos holográficas, en este caso miras 1.0, que las tenemos todas, pero no tenemos miras largas, así que la queráis Compensador, empuñadura horizontal y láser ¿Por qué empuñadura horizontal? Como estáis viendo, este es un personaje de velocidad 2 y salud de 2 Por tanto, es un blindaje medio, un salud media, ¿vale? O mejor dicho, una velocidad media Si nosotros en la SMG le ponemos justamente la empuñadura horizontal Vamos a hacer que este personaje, en lugar de ser un personaje de velocidad de 2 Va a pasar un personaje de velocidad de 3 cuando llevemos este arma, ¿vale? Por lo tanto, lo suyo, que le pongáis a esta empuñadura Para que cuando estéis rotando un sitio a otro, llevéis la SMG Que ya de por sí sabéis que con las armas secundarias corréis mucho más Pues si le ponéis esto, vas a correr más todavía, ¿vale? Y por último, el láser para que te ayude a apuntar mucho mejor Que no os gusta porque eso os va demasiado Le pones la empuñadura de vertical y fuera, ¿vale? Y por último, granas de impacto o cámara antibalas Por supuesto, granas de impacto, ¿vale? Siempre consoléis, amigos Like arriba Y por supuesto, suscríbanse para más visitos como estos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!